El Hotel San Fernando está situado en Armenia, a 36 kilómetros de Santa Rosa de Cabal, y ofrece un bar, un restaurante y wifi gratuita en todas sus instalaciones. Todas las habitaciones disponen de televisión y baño privado. El personal de recepción está disponible las 24 horas del día. También hay una peluquería a disposición de los huéspedes. Pereira se encuentra a 30 kilómetros del Hotel San Fernando e Ibaré, a 48 kilómetros. El aeropuerto más cercano, el Aeropuerto Internacional de El Edén, está situado a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.